Hola, soy Ricardo Juan, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia. Siguiendo con los vídeos sobre diferentes actos procesales, en este caso nos vamos a centrar en la demanda civil, que es el principal acto de parte y que se engloba entre los actos de iniciación y alegación destinados a obtener una resolución judicial. Efectivamente, mediante la demanda se consiguen dos cosas, provocar la iniciación del proceso civil y a su vez determinar el objeto, la pretensión procesal. La idea es comprobar que se trata de dos cuestiones indisociables. Con la demanda se ejerce el derecho a la tutela judicial efectiva, pero hay que tener en cuenta que su estructura y contenido responden a la necesidad de dar cumplimiento a diversas cargas procesales en sentido técnico. Principalmente proponer de modo completo la pretensión procesal y la carga de formular todas las alegaciones de hechos constitutivos y de los fundamentos jurídicos oportunos para obtener un resultado positivo en la sentencia. A este esquema responden tanto las previsiones de la demanda del juicio ordinario como del juicio verbal, si bien en este caso con alguna simplificación. Pero en definitiva hay que tener clara esta idea. Si bien la ley contempla diversos modelos de demanda, uno completo y otro simplificado, en ambos casos las demandas producen los dos efectos señalados. Por ello es suficiente que a estos efectos se expongan las previsiones del artículo 399-LEG para el caso de la demanda del juicio ordinario. En la primera parte de la demanda, que denominaremos encabezamiento, se proyecta de forma directa la aplicación de las normas sobre la competencia, las partes procesales y su postulación y el procedimiento por el que se debe de tramitar la demanda, si bien posteriormente se debe justificar la aplicación de estas normas. El criterio general de la actuación a través de abogado y procurador simplifica la identificación del demandante. Más complicado puede resultar la identificación del demandado, sobre todo si la demanda se dirige contra más de uno. Pero en todo caso se deberá lograr una debida identificación de los mismos, al menos indicando aquellos datos y domicilio de los que tenga conocimiento el demandante. En lo que respecta a la determinación de la pretensión procesal, esto se hace mediante la referencia expresa a sus dos principales elementos, la concreta petición que se formula y su causa de pedir. Veamos en primer lugar la razón de pedir o causa petendi. Esta se formula mediante la exposición en la demanda de los llamados hechos constitutivos de la correspondiente clase de pretensión procesal que se formule. En este caso una pretensión de condena dineraria. La exposición de estos hechos se hace en la parte central de la demanda bajo la indicación gráfica de hechos y, como exige el artículo 399, tienen que exponerse de forma ordenada y clara. La fundamentación jurídica de la demanda técnicamente no forma parte del objeto del proceso, pero por razones obvias el artículo citado también exige que a continuación de ese apartado de hechos se redacte otro apartado bajo el rótulo de fundamentos de derecho y, además, exige que se diferencie entre los de carácter procesal y los de carácter substantivo. Por su parte, la identificación de la petición resulta más sencilla, pues queda estructuralmente acotada en el denominado suplico de la demanda, donde ha de quedar expuesta de forma clara y precisa. Hay que contemplar la posibilidad de que en realidad se haga más de una petición a la vez, lo que es muy frecuente en la práctica, dando lugar a una acumulación de pretensiones, aunque sea simple como la que puede verse en este caso. Además de los requisitos formales del artículo 399-LEC, otros preceptos de esta ley exigen que en la demanda se deje constancia de la cuantía de la demanda, la indicación de la clase de juicio a seguir y lo que es más determinante desde la perspectiva de su estimación en la sentencia. Han de aportarse los documentos que acrediten los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad de los actos procesales y los documentos y otros objetos o instrumentos destinados a probar que la pretensión procesal está fundamentada. Muchas gracias por vuestra atención.